Alístense todo en alerta, ve que esto solo comienza Somos los DJ de la fiesta, la que quiera yo puedo tenerla Pero yo la vi vestida sensual y me hace pensar en cosas sexual Quiero saber que piensas igual, porque nadie me hace sentir igual Entro en la discoteca y solo veo a ella moviendo su cadera Los chicos la rodean, pero ella está soltera, guapa, vente cerca Sube a mi coche, vente conmigo, trae tus amigas, tengo amigos Baila conmigo que yo te cuido Entra en mi cama, siento el paraíso Siento el paraíso Dime que piensas de mi, tu cuerpo y el mío baby Sube y sube, llegó el paraíso, esta noche no vamos a dormir Deja el teléfono, prefiero tu mano tocando me slow Te quito la ropa, hace calor, dímelo, dime, prendémonos Entro en la discoteca y solo veo a ella moviendo su cadera Los chicos la rodean, pero ella está soltera, guapa, vente cerca Sube a mi coche, vente conmigo, trae tus amigas, tengo amigos Baila conmigo que yo te cuido Entra en mi cama, siento el paraíso Sube a mi coche, vente conmigo Vente, vente, vente Trae tus amigas, tengo amigos Amigos Baila conmigo que yo te cuido Te cuido Entra en mi cama, siento el paraíso Siento el paraíso Bratillo 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 Bratillo